Por ahí, dar una respuesta, no hace falta ser un ingeniero civil para darse cuenta, lamentablemente, que las obras no solo no han avanzado y que no se viaja igual que hasta el entero de febrero de ya hace un año, sino que se baja peor, porque cambiaron la frecuencia para hacer obras, obras que tardan de más, y viaja la misma cantidad de gente, con la cual se viaja peor. La verdad es que estamos, quienes viajan en tren, quienes viajamos en tren, quienes somos usuarios de transporte público, estamos en las mismas condiciones que antes de esta masacre anunciada. Y eso significa que nos puede pasar a cualquiera. La verdad es que cada anuncio del soterramiento, que ya se anunció como seis veces y por supuesto nunca se hizo, suena a una nueva tomada de pelo. La verdad es que cada vez que Randazzo sale a decir la plata que gasta, suena a que nos está cargando, porque seguimos viajando como ganado, las autopistas siguen llenas de autos cada vez más, seguimos poniendo subsidios millonarios para seguir viajando mal, y en definitiva los que viajamos mal somos los que nos movemos en transporte público, porque a los que van en el helicóptero, eso evidentemente no les afecta. Así que desde este lugar, nuestra solidaridad y acompañamiento en esto, y a pelear por justicia porque esto no se termina, no se termina tampoco con la cárcel a los responsables, sino cuando podamos viajar dignamente. Gracias y le doy la palabra.